¡Hola! Hoy les voy a mostrar nuestro juego Adivina Adivinador. Este juego viene en esta bolsita preciosa para que lo puedan guardar y llevar a todos lados. Y trae cuatro vinchas. Las vinchas representan las orejitas de cada animalito y vienen con un elástico que permite que se adapte a la cabeza tanto de niños como de adultos. Van a encontrar las vinchas del guanaco, del venado, del yaguareté y de la guaraguazú. También trae un bolsillito en la parte superior que es donde van a meter las tarjetitas para jugar. Las tarjetas van a encontrar 40 que vienen en esta bolsita para que lo puedan guardar y tienen distintas temáticas. Tienen animales de la granja, animales autóctonos y también tienen frutas y verduras y emociones. Las tarjetas las pueden poner en el frente de la vincha sin ver qué es el animalito que les toca y después jugar con las pistas a encontrar quién es ese animalito. Trae un librito también de los animales autóctonos para que lo puedan leer y que los vayan conociendo y que esto los ayude con las pistas para descubrir a cada animalito y para aprendernos sus nombres autóctonos. Lo recomendamos a partir de los tres años, siempre dependiendo de cada peque y ajustando la forma de juego a cada edad. Lo encuentran en la tienda online. ¡Saludos!